El mundo es un pobre poema, que solo recita el alma. Dame el pan que sobra en tu mesa, dame el vino que sobra en tu jarra, que si viene de tus manos tan blancas, no me parecen miradas. Si un día cansada de besos, tus pasos te traen a mi casa, yo sabré comprender tu silencio, y esperar tus migajas mañana. El mundo no entiende de amores, el mundo no entiende de nada, el mundo es un pobre poema, que solo recita el alma. La, 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 la. El mundo es un pobre poema, que solo recita el alma. Amores igual que canciones Dolores igual que sonatas Todos flotan en el aire Y son poemas del alma Y el alma no entiende mis versos Se vende si quieres comprarla El alma se creyó que los besos Eran preluños de calma Y es que el mundo no entiende de versos El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma La, 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 la La, 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 la El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma Durmiendo yo tuve dos sueños Soñando yo hablaba en voz alta Y mi voz se perdió entre la noche Y mis sueños murieron al agua Y mis sueños se hicieron mayores La noche olvidó mis palabras y Y mi cuarto pintado de negro Lloró mi poema del alma Y es que el mundo no entiende de sueños El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma La, 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 la El mundo es un pobre poema Que solo recita mi alma La, 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 la La, 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 la. Gracias por ver el video